Muy buenos días a todos, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del día quince de agosto del año dos mil dieciocho se da inicio de la sesión original del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor presidente, con su permiso, buenos días a todos. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Le debo informar, presidente, que existen oficios por parte de los regidores Francisco Javier Ramírez Cervantes y Susana Jaime Mercado, donde solicitan que se les justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Enterado, muchas gracias. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha primero de agosto de dos mil dieciocho. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el maestro Arturo César Leiva González, director general jurídico de la Contraloría del Estado. Inciso B, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-1869-61-18, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de conformidad con los términos del dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se apruebe en lo general y particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice realizar la reprogramación y ampliación del presupuesto con recursos del programa Ramo treinta y tres, fondo de aportación para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal dos mil dieciocho a las obras aprobadas en sesión del Honorable Ayuntamiento mediante acuerdo mil ciento ochenta y seis guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho y descritas en el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de veintiún mil novecientos doce punto setenta y dos metros cuadrados como áreas de sesión para vialidades y una superficie de ciento sesenta y uno punto veintiún metros cuadrados como área de sesión peatonal del fraccionamiento comercial y de servicios denominado centro logístico etapas dos y tres de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos la realización de obra pública en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho por el monto de cinco millones de pesos con recursos provenientes del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional para la obra pavimentación en concreto hidráulico en la calle veinte de noviembre, primera etapa, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo a los términos que se especifican en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Administración donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Rubén Vázquez Barba quien se desempeña como técnico especializado albañil en la coordinación de mantenimiento a edificios municipales de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número ochocientos setenta y ocho guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho aprobado en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de quinientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con cuarenta centavos a quinientos cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos con cuarenta centavos de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice el ajuste presupuestal número cincuenta y seis, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se apruebe la celebración del convenio de concertación para la modalidad de apoyos para la implementación de proyectos productivos nuevos de aportación estatal de conformidad con lo especificado en el respectivo dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice realizar el pago relativo a las aportaciones a pensiones del Estado de Jalisco en virtud de los convenios realizados por este instituto y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos donde solicita se apruebe el traspaso del local número MC-00-016 exterior, propiedad municipal de dominio público ubicado en el exterior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 544.994.398.40 a 554.427.320.31 conforme a lo descrito en el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada pavimentación de la calle 20 de noviembre primera etapa en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hasta por la cantidad de 5 millones de pesos conforme al dictamen anexo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada segunda etapa Centro de Salud Popotes hasta por la cantidad de 3 millones 800 mil pesos de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal del proyecto 212, pavimentación de calle Allende en Tecomatlán, de un millón de pesos, tal como se establece en el respectivo dictamen. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación presupuestal del proyecto 144, rehabilitación de la Casa de la Cultura de Tepatitlán, de 989 mil pesos, teniendo un incremento de 323 mil 640 con 48 centavos conforme al dictamen anexo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de registro federal y estatal de contribuyentes, así como el intercambio de información fiscal de padrones, por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y por la otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6. Solicitó por parte del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que se autorice a habilitar como recinto oficial la explanada de la Plaza Morelos en el centro de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el jueves 6 de septiembre de 2018 a las 19 horas. Punto número 7. Varios, no se presentó ninguno. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene que hacer alguna observación en el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Nada más en el inciso de lo que no debería de hacer el Instituto de Obrero en el orden del día como manera, lo que fuera... Como si fuera un millón de pesos el que se estuviera autorizando y no. los 300 si señor regidor si me permite presidente cuando lo lea ya completo ya viene especificado o lo cambio completo si lo leo como está y si gusta lo dejo y si viene les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con la modificación propuesta por el regidor Norberto en el inciso P se aprueba unanimidad pasamos al siguiente punto que es el número 3 por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha primero de agosto del año 2018 por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma les solicito levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura se aprueba por unanimidad así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que sea en el contenido de dicha acta les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto que es el número 4 lectura turno de comunicaciones iniciativas por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura si señor presidente el inciso A oficio enviado por el maestro Arturo César Leiva González director general jurídico suplente legal de la maestra María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado para que se analice su solicitud para autorizar la suscripción de un acuerdo de coordinación con el gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Contraloría del Estado y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el turno es propuesto por el presidente municipal para la comisión de transparencia y rendición de cuentas inciso B oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez síndico municipal mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-1869-61-18 suscrito por el secretario general del honorable congreso del Estado de Jalisco donde remite el acuerdo legislativo número 1869-61-18 a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se impulsan acciones tendientes a garantizar mejores oportunidades para que los adultos mayores gocen de una vida plena y sana considerando sus hábitos capacidades y preferencias el turno es propuesto por el presidente municipal para la comisión de asistencia social le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto que es el número 4 5 lectura discusión y aprobación de dictámenes por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de dar inicio con el inciso A sí señor presidente este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto por el capítulo sexto artículo 54 fracciones primera segunda tercera cuarta quinta y sexta de la ley de catástrofe municipal para el estado de Jalisco se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve en los siguientes términos valor de terreno urbano incremento del siete por ciento valor de construcción incremento de siete por ciento valor de terreno rústico incremento del siete por ciento valor de zona terreno rústico incremento siete por ciento que debe hacer mención que solamente se les da valor a los fraccionamientos nuevos que fueron homologados en el presente año es cuanto bien esto se revisó dentro del comité el cual lo conforman diferentes notarios personas del ayuntamiento y algunos regidores y fue como se aprobó la tabla de valores unitarios para el municipio para el año dos mil diecinueve les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve de conformidad con los términos del dictamen respectivo le solicito al secretario general nos haga favor de la lectura al inciso señor presidente también es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se aprueba en lo general y en particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve segundo se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que presenten la iniciativa de decreto ante el honorable congreso del estado de Jalisco para su revisión y en su caso aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve es cuanto es para la ley de ingresos como lo menciona para el dos mil diecinueve los costos este de ingresos cada uno de los regidores un representante de cada partido nos hizo favor de estar presente de dar sus opiniones en este caso no está Susi el regidor Alejandro el regidor Norberto y un servidor agradecer a a Gaby que está por ahí a Gaby Orozco al tesorero el trabajo que realizan para que esto llegue a su culminación poderlo mandar al congreso valoren su aprobación allá para que ejerza para que ejerza ya su valor a partir de enero del dos mil diecinueve adelante regidor si presidente compañeros buenos días miembros de comunicación efectivamente los miembros de la comisión de hacienda en donde hay representación de las diferentes fracciones parlamentarias en el ayuntamiento analizamos en una reunión de trabajo la justificación de los incrementos en algunos rubros en la ley de ingresos y en cuáles se queda como sigue como estaba en el año dos mil dieciocho sin embargo presidente yo considero prudente y lo pongo a consideración de mis compañeros que le diéramos el uso de la voz con grabación y acta ya sea ingresos o el tesorero para que a grosso modo nos expliquen la ley de ingreso tanto para los demás compañeros como para que queden en acta los criterios que se tomaron para aprobarlos le solicito levantar su mano si están de acuerdo en autorizar el uso de la voz a la licenciada Gabriela Orozco se aprueba no le gustan las cámaras Gabi bueno buenos días muchas gracias por la audiencia comentarle nada más que se aprobó en lo general 5% todos los costos que están en la ley de ingresos se hicieron algunas modificaciones solamente en lo que ya estaba y lo que creímos que era considerable se aumentó solamente algunos reglamentos o sus sanciones más bien dicho precisamente a los estacionamientos a darle más importancia a los discapacitados personas embarazadas y adultos mayores las tablas de valores ya también se incrementan al 7% que están en catastro hay algunos costos que se van a incrementar de acuerdo al registro civil que tienen algunas como matrimonios en horarios fuera de oficina son algunas situaciones que sabemos que no van a sangrar a los ciudadanos que no les van a generar ninguna situación y siempre hemos estado revisando precisamente eso cada uno de los puntos que sea en beneficio a los ciudadanos y que no causen ningún problema ¿alguna pregunta de algún regidor? adelante regidor la próxima de un regidor viene prácticamente igual al que se está aplicando al este año con algunos ajustes correcciones y susanar algunos detalles que él mencionaba que había algunas personas que se cobraban por ejemplo algunos espacios públicos para determinados hombres que se cobraban y que de repente no estaban consultados en la línea en esta próxima ya van a estar completados se van a hacer anuncios también en cuanto a multas en el caso de los negros para que todas las aplicaciones de reformas en el sentido en términos generales viene un aumento del 100% en el caso de lo que la ley de ingresos en el caso de las tablas de valores de catástrofe aunque esa parte se aumenta un 100% en general y en la ley de ingresos se hacen algunos cambios nada más se podría decir como para perfeccionar la ley que estaba unidad bien si así es como ya lo habíamos revisado en la comisión de hacienda cuando se les presentan las modificaciones toda la ley sigue igual y se genera nada más al 5% las modificaciones es eso nada más la ampliación que se hizo en los espacios de unidades deportivas y algunos cobros ya estaban realizándose pero no estaban en la ley entonces lo que quisimos fue eso que se implementen para que estén bien fundamentados y sustentados en la ley en los reglamentos o sus sanciones que más se hizo hincapié fue en los estacionamientos precisamente para darle más importancia a las personas discapacitadas adultos mayores también cuando se va a solicitar algún requerimiento o alguna inspección también darle ese apoyo al inspector se agregó un concepto por una por agredir física o verbalmente algún inspector porque también tienen ellos una función muy importante algunos costos en los giros negros que habíamos especificado a veces son incobrables perdón entonces lo que queremos es eso tratar de subsanar y de revisar algo que no los perjudique pero que sí estén haciendo su trabajo y que sea aplicable aparte también se agregó un nuevo las sanciones para el reglamento de participación ciudadana que este año apenas lo aprobaron aquí en el ayuntamiento entonces también estamos previendo esa parte se modificó también para los espacios de vehículos que utilizan como si fuera estacionamiento exclusivo las calles también para poderles dar un beneficio a todos los ciudadanos y no nada más a personas que tienen ahí su vehículo y en estos tres años yo creo que no se habían aumentado de manera general entonces fue un trabajo muy importante entre los regidores el presidente el tesorero que ellos quisieron ayudar a que la gente que está cumpliendo con sus contribuciones no tenga que sufrir alguna situación y al contrario a estarlos apoyando y nada más que los que no están pues se regularizan sería todo de mi parte por ejemplo los espectaculares eran muy importantes donde no pagan o muchas veces hacen un depósito de tres, cuatro mil pesos que era lo que marcaba la ley y al momento de querer quitar todo porque es contaminación visual porque crean basura en ocasiones pues los empresarios preferían perder el depósito a retirar entonces ahora se aumentó también para que tengan la responsabilidad de quitar toda esa publicidad y no la dejen nada más así y quedando con muy poco el depósito que estaba marcado entre algunos otros cambios que se realizaron dentro de la ley de ingresos exacto incluyendo candidatos que todavía hay muchos que tienen todavía mucha publicidad exacto adelante regidora primero pues muchas gracias señor presidente por el permiso de tomar la voz este comentar también un plus que se hizo es que había mucha ciudadanía que se quejaba de las tarifas que estaban cobrando lo que es este el importe que es el banderazo de las grúas cuando se utilizaba alguna grúa o a veces aunque no se utilizara se tuvo el acuerdo con todos los representantes de las grúas que se encuentran aquí en Tepatitlán dando servicio y se llegó a un acuerdo que bueno pues que se está enterada la ciudadanía en donde ya hay cuotas fijas y donde todos estuvieron de acuerdo para que ninguno cobre más más que el servicio más que el precio que se estableció ya en la ley de ingresos que acá la licenciada Gaby tiene bien ha trabajado muy bien bueno nada más comentar eso para que sea que pues para nosotros yo pienso que para el municipio es un plus y pues gracias es todo gracias señor presidente decir que era una queja yo creo que cada tercer día tenemos quejas aquí en la oficina de presidencia donde los ciudadanos se quejaban de que en ocasiones por un día a unos les cobraban 300 a otros mil hacían lo que querían los de las grúas entonces ya ahora con esto bien agradecer a la regidora Araceli también que tuvo que reunir a todos los empresarios de las grúas para sus roles para que todos van a tener el mismo precio y que bueno para que la ciudadanía se entere que todo el costo es exactamente igual y no quieran abusar cuando tienen detenido algún vehículo solamente quisiera perdón agregar como último también registro civil va a tener un punto importante porque se va a aprobar darles la primera acta certificada de nacimiento de las personas gratuita esto es de acuerdo a un decreto que está marcado desde el 2014 y es de acuerdo al artículo 4 constitucional no es nada más para un recién nacido es precisamente algún niño de 7 años o algún adulto mayor que no tenga todavía su acta la primer acta certificada de nacimiento de esa persona se le otorgará gratuitamente ahora sí todos los que no han reconocido a sus hijos ya es de manera gratuita ya no es pretexto adelante regidora Alejandra nada más un comentario gracias presidente lo que comentaba la regidora Araceli bueno pues no tiene que ver con ingresos porque ese dinero de las grúas no entra ingresos o sea no entra al ayuntamiento o sí adelante no no necesariamente que entre ingresos sin embargo quedó ya una cuota establecida para que no vayan a aprovecharse de los ciudadanos cuando se ha utilizado una grúa que cada quien cobraba por ejemplo un banderazo hasta mil ochocientos pesos otros cobran en ochocientos otros en cuatrocientos nada más quedó como para que dan un acuerdo con ellos aunque no se ingresos directamente del municipio que dan un acuerdo y no abusen de los ciudadanos sí estoy de acuerdo que existe un tabulador y que se respete sin embargo bueno algo en lo que el dinero de las grúas no ingresa al ayuntamiento tiene razón bien Gaby adelante no se ingresa sin embargo sí se tiene que regular se regulan varias cuotas de los taxistas de los camiones de cualquier vehículo o cualquier empresario que tiene alguna situación con el servicio público tiene que estar en la ley de ingresos precisamente para regular su cobro y más que nada porque lo regulamos ante la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes perdón es donde teníamos que tener nosotros los costos fijos de esa situación lo vemos precisamente porque cuando hacen una multa la multa de tránsito que vienen aquí a tener algún descuento o a ver la situación de esa multa precisamente se quejan más de la situación de las grúas que de la misma multa entonces por eso es que se dio a bien a realizar una comisión también el licenciado Enrique estuvo ahí en esa parte y es donde donde tuvimos que revisar y darles nada más la regularización de las grúas Muchas gracias de verdad felicitarte por tu trabajo Gaby yo sé el trabajo tan arduo que has hecho conforme de ingresos muchísimas gracias por todo tu trabajo conocimiento por tu tiempo porque me consta que te vas siempre muy tarde tratando de trabajar y yo creo que tu trabajo se ve plasmado en todo lo bien que has realizado gracias por tu trabajo Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto que es solicitarle al secretario general que nos haga favor de darle lectura al inciso C Sí señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice realizar la reprogramación y ampliación de presupuesto con recursos del programa ramo 33 fondo de aportación para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018 a las obras que se mencionan a continuación obras aprobadas en sesión de ayuntamiento mediante acuerdo 1186-2015 diagonal 2018 es la obra construcción de línea eléctrica y alumbrado en carretera Tepatitlán-Arandas en la delegación de Capilla de Guadalupe segunda etapa en el municipio de Tepatitlán la ampliación solicitada es por 325.281.11 y la otra obra es suministro e instalación de toma domiciliaria de agua potable descargas de drenaje sanitario y construcción de carpeta asfáltica en calle Garambullo en los sauces en la cabecera municipal de Tepatitlán están ampliaciones por 296.090.93 es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente con su permiso buenos días a todos estas obras fueron autorizadas el 4 de abril del 2018 y constan de lo siguiente en el caso de la ampliación de la línea eléctrica y alumbrado en la carretera Tepatitlán Arandas en el tramo que corresponde a la delegación de Capilla de Guadalupe ya se había hecho una primera etapa esta es una segunda etapa y hay algunas cosas que no se contemplaron en el presupuesto original para esta ampliación lo que estamos solicitando es que en la calle por la calle de Goyado la perdón cinco luminarias por la calle de Goyado es una calle que conecta a la carretera entonces se va a aprovechar para que se ilumine ese tramo que está totalmente oscuro y que es un tránsito de la gente hacia la colonia San Francisco entonces para que haya mayor seguridad en el peatón en un momento donde se oscurece y junto con eso cinco luminarias además de 25 postes cónicos circulares de nueve metros no contemplados en el presupuesto original entonces este monto está destinado a eso que les estoy mencionando y en el caso de la calle Garambullo en los sauces corresponde al volumen adicional por el cambio de la tubería central del drenaje es una longitud de 210 metros y la renivelación con concreto asfáltico en caliente en 45.64 toneladas que tampoco estaban contemplados en el presupuesto original de eso constan estas dos ampliaciones de presupuesto adelante elegidor muy buenos días a todos bueno aquí en el tema que poquito sé estoy viendo el presupuesto que por ejemplo en el presupuesto de abril fue por un millón novecientos donde ya estaba contemplado se supone lámparas y todo aquí en el concepto número 21 si ven dice postes circulares de nueve metros 51 postes de nueve metros o sea quiere decir que no los contemplaron en la otra si están contemplados porque tú tienes que poner la lámpara con el poste o sea tiene que estar contemplado forzosamente no puede estar contemplado la lámpara sin el poste porque no existían ahí los postes son todos nuevos entonces sí creo que hay ahí una variación muy grande todavía dijeras por un poste el error o dos o cinco lámparas no hay problema pero 51 postes por error no creo que que sea y yo creo que es el monto más que es el mayor monto que son ciento setenta y un mil trescientos sesenta pesos yo creo que ahí sí deberíamos revisar otro está correcto conforme la iluminación de la calle de Huellado no hay problema pero el aumento de cincuenta y un postes sí creo que está desfasado de de un proyecto que ya habíamos hecho con un millón novecientos y ahorita están cobrando otra vez los postes yo lo revisé el concepto anterior están cobrados los postes adecuadamente y otra vez ponen cincuenta y un postes para este proyecto sin embargo yo creo que la cantidad no era la correspondiente de cancelar esta requisición ver por qué están cobrando los cincuenta y un postes donde hubo el error o si lo estaban porque hubo en algún material hubo un cambio para para ver qué pasó con el cincuenta y un postes sí de hecho bueno nosotros lo revisamos cuando lo autorizamos en su momento porque no nos correspondía la cantidad de lámparas que estaban cotizando con la primera etapa sin embargo las etapas se suponía que estaban divididas en mismas cantidades en mismo tramo entonces sí nos pareció un poco ilógico que la cotización fuera más barata cuando se suponía que era la misma cantidad entonces hoy la ampliación está solicitada porque el número de lámparas no estaba contemplada en la misma cantidad que en la primera etapa los postes y las lámparas sí estaban contempladas en el anterior lo que yo digo que aquí pero en comparación a la primera etapa no a cuando autorizamos esta segunda etapa cuando se autorizó la segunda etapa sí vienen en el concepto los postes junto con las lámparas o sea tú no puedes pedir sí por eso pero no en comparación a la primera etapa o sea era una diferencia de lámparas estaba diferente pero ahí lo mal planeado fue que hicieron el proyecto rápido y no lo hicieron consciente o sea nomás lo hicieron por hacerlo entonces yo creo que lo que aquí deberíamos de hacer la verdad yo estuve el primero yo sí estuve lo analicé el segundo lo analicé porque de hecho ustedes lo revisan siempre la diferencia a lo mejor si hay un faltante pero que hagan los conceptos bien porque en la segunda etapa si están cobrando los postes que digan sabes que el presupuesto fue insuficiente y nos faltó dinero para esto para esto para esto pero no cobrar dos veces los 51 postes bueno generalmente alumbrado público siempre revisa los presupuestos de alumbrado verdad ya no lo estaban revisando nosotros la comisión de obras públicas teníamos el entendido de que alumbrado público siempre es una revisión por eso nosotros estábamos a favor yo los estaba viendo y los mandaba a alumbrado público para que lo chequen ya los dejaron de checar porque de ramo 33 ya no los mandaron a alumbrado público para su verificación y en ese si hay unos errores y de ahí todavía faltan todavía no termina ni la primera etapa todavía faltan transformadores faltan varias cosas que la primera etapa tenía que estar terminada en diciembre del 2017 cuando mucho entonces yo creo que si tienen que ver que es lo que hace falta y son constructoras diferentes si pero que es lo que hace falta realmente que termine la primera etapa para que la segunda no porque en la segunda no pongan cosas de más ni cosas de menos si yo creo que ahí lo que si deberíamos de hacer es que la que se hubiera hecho aparte la obra de la calle de Goyado que si yo conozco la calle si es oscura y lo que está arriba está todo bien hecho nomás los 51 postes no dan con la con la con el faltante entonces si yo creo que si deberían de ser dos obras diferentes la calle de Goyado más aparte lo lo que hace falta bien realizado no nomás poner 51 postes sabes que están los 51 postes cobrados pero nos faltó cable nos faltó que lo que sea en realidad que no hayan cobrado pues porque si fue un presupuesto muy barato para el número de luminares que habían puesto estoy totalmente de acuerdo que fue barato para el número de luminares no iba a alcanzar desde un principio yo cuando lo vi no supe que no iba a alcanzar pero hacerlo bien o sea sabes que en específico que conceptos fueron los que pasaron no más por rellenar 51 postes dos veces porque ahí podría traer un problema en auditoría porque si presentas el primer presupuesto cuando ya trae los postes cobrados y presentas este segundo te van a decir donde están los 102 postes y tú cuando nomás vas a tener 51 postes bien bueno yo ya lo mencioné como sucedieron las cosas desde un principio eso no nos pareció ilógico el presupuesto en comparación a la primera etapa no daba el número pero de postes en comparación a la primera etapa cuando eran tramos iguales y finalmente nosotros teníamos el entendido de que alumbrado público siempre revisaba porque así habíamos acordado en algún momento que todo lo de alumbrado revisaba el presupuesto alumbrado y luego lo pasábamos a la comisión y este finalmente bueno yo propongo igual lo checamos y lo presentamos nuevamente más yo no sé si afectamos a la calle de Goyado como lo menciona el regidor Enrique y pudiéramos separarlo o lo frenamos lo volvemos a revisar en comisión y ya habiendo hecho un análisis preciso presentamos los cambios indicados si yo creo que como dice el regidor Quique que se revise con el del ramo con el de alumbrado y con los regidores de obra pública para poderle dar seguimiento a este proyecto y aprobamos el otro de la calle Garamuyo adelante regidor no si si va en el mismo sentido se me adelantó un poquito Gustavo para no trabarlo sacar uno salvar uno no sé hasta donde afectara el ayuntamiento aprobarlo y revisar en conjunto la requisición si pero en el acuerdo de ayuntamiento si quedarían los 50 y tantos postes a lo mejor salvar lo que es de Goyado o salvar el otro punto y revisar el acuerdo como lo que mejor revisarlo porque si hay un error es para que el acuerdo de ayuntamiento salga en concepto yo creo que aquí el detalle es sacarlo en conceptos específicos no generales sí, sí, sí porque aquí aparece nomás la postura adelante regidor síndico gracias nada más preguntar por qué la fianza se mete en los costos la fianza no tiene que entrar en el costo yo no hice el presupuesto alto los costos si se fijan en la concesión son puras materiales y la fianza pues es una obligación que tiene que tener el proveedor hacia el ayuntamiento bien pues podemos eso platicarlo con la jefatura del ramo para que nos explique por qué adelante en realidad ellos nos presentan el presupuesto a nosotros gracias 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 claro que sí bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto retirando del punto la obra de infraestructura básica con el recurso 50.118 que solamente se aprueba el proyecto de la calle Garambullo y en revisión para obras públicas el de alumbrado público levantando su mano por favor se aprueba por unanimidad le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso de señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 21.912.72 metros cuadrados como áreas de cesión para vialidades y una superficie de 161.21 metros cuadrados como área peatonal del fraccionamiento comercial y de servicios denominados centro logístico etapas 2 y 3 ubicado entre el boulevard Anacleto González Flores Sur la avenida Jacarandas la avenida Arroyo Grande y la calle José de Jesús González Martín al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto señor presidente adelante regidor Gustavo tienes el uso de la voz sí muchas gracias señor presidente bien pues este fraccionamiento ya si ustedes observan en el plano tiene una decisión que se entregó en la primera etapa por eso en esta en esta segunda y tercera etapa solamente se está solicitando que escrituremos en las áreas de vialidad y aquí menciona una sesión peatonal del fraccionamiento el motivo de hacer una sección peatonal es porque la gente los ciudadanos que viven en el fraccionamiento de los adobes y los del fraccionamiento de los arroyos se comunican cruzando por estas etapas que estamos mencionando de este desarrollo y como las manzanas o las cuadras son bastante largas entonces se está seccionando las manzanas para que haya un tránsito peatonal porque hay mucha gente que va caminando o que van en bicicleta o que van con las carriolas etcétera entonces aparte las condiciones pues no son muy favorables de las calles ¿verdad? y este pues ahí está señalado cuál es el camino peatonal que obviamente en su momento ahorita solamente se está solicitando la escrituración pero en su momento a la hora de hacer la entrega de las etapas pues revisaremos que el equipamiento se haya realizado para que se pueda emitir un dictamen y poder recibir nosotros muchas gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco una superficie de 21 mil 912.72 metros cuadrados como áreas de sesión para vialidades y una superficie de 161.21 metros cuadrados como área de sesión peatonal del fraccionamiento comercial y de servicios denominados centro logístico etapa 2 y 3 de conformidad con el respectivo dictamen les solicito al secretario general nos haga favor de la lectura al inciso señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autoriza el municipio de Tepatitlán de Morelos la realización de la obra pública en el ejercicio fiscal 2018 por el monto de 5 millones de pesos con recursos provenientes del fondo de proyectos de desarrollo regional con cargo al ramo general 23 provisiones salariales y económicas autorizado en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018 los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios relación de obra a ejecutar pavimentación en concreto hidráulico de la calle 20 de noviembre primera etapa en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por un monto de 5 millones segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el gobierno del estado con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo tercero se autoriza la secretaría de planeación administración y finanzas para que afecte las participaciones federales y o estatales hasta por el monto de las obras referidas en el punto primero del presente acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas es cuanto bien este es un recurso federal si ustedes recuerdan de lo del PEF que se etiquetó el año 2017 para ejercer en octubre del 2017 17 para ejercer en el 2018 es una de las obras que ha llegado esta fue etiquetada por el partido morena que es de lo que se ha extravado para lo de esta calle que son 5 millones de pesos con este acuerdo se iría a firmar ya hacienda al la secretaría de hacienda del estado para poder que llegue el recurso al municipio y poder ejecutar la obra es para la calle en concreto hidráulico de la calle 20 de noviembre adelante si gracias señor presidente bien solamente como complemento en el punto decirles que el tramo que se pretende realizar es de la avenida ricardo alcalá hasta la calle ayuntamiento cruzando por la caro galindo el artículo 123 y artículo 115 entonces ese es el tramo y en esta ocasión si ustedes checan el presupuesto de obra en el catálogo de conceptos pueden observar que si se encuentra contemplado el cambio de red de agua potable las banquetas incluso la iluminaria gracias muy bien les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad voy a solicitar un receso de la presente sesión están los de la Conagua y quieren arrancar el evento aquí en Casa de la Cultura en 20 minutos estaríamos aquí acaba de venir Chuyita que ya está el director de la Conagua esperando por si gustan acompañarnos 20 minutos para continuar la presente sesión reanudamos la presente sesión solicitándole al secretario general nos haga favor de darle lectura al inciso de EF perdón si señor presidente es un dictamen de la comisión de administración donde solicita primero se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Rubén Vázquez Barba que se desempeña como técnico especializado albañil en la coordinación de mantenimiento a edificios municipales por la cantidad de 3.693.95 pesos quincenales equivalente al 65% de su sueldo actual por los 20 años que lleva elaborados de conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco segundo dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del primero de septiembre de 2018 es cuanto bien esto se vio dentro de la comisión de administración es un trabajador que ya cumple a los años aparte de ya haber sufrido un accidente y tener ceguera en un ojo presentó todos los dictámenes médicos y se aprobó por medio de de la comisión de administración le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza pensionar por invalidez al ciudadano Rubén Vázquez Barba quien se desespeña como técnico especializado albañil en la coordinación de mantenimiento de edificios municipales de conformidad con el respectivo dictamen le solicito al secretario general haga favor de la lectura al inciso g señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 878 guión 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria del honorable ayuntamiento de fecha 18 de octubre de 2017 en el que se autorizó suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco para la instalación y operación del centro de información y capacitación agropecuaria y pesquera municipal SICAPEM es cuanto bien esto ya habíamos autorizado lo mencionamos también dentro de la comisión donde se había autorizado dar un espacio dentro de las oficinas de promoción económica desarrollo rural al no llevarse a cabo se da por terminada este acuerdo y ahorita lo vamos a a dejar sin efecto le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 878 guión 2015 diagonal 2018 aprobación ordinaria de ayuntamiento de fecha 18 de octubre del año 2017 le solicito le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura al inciso H si señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 544 millones 495 mil 498 punto 40 a 544 millones 994 mil 398 punto 40 lo anterior conforme a lo siguiente reintegro ISR del ISR del DIF de 289 mil pesos aportación fiestas patria 2018 156 mil 900 aportaciones protección civil 53 mil generándose un total de 498 mil 900 bien también se revisó dentro de la comisión de sindicatrimonio donde aquí están los montos ya de que fueron ingresados o a donde van a ser destinados este como ya lo menciona el reintegro del ICR de la nómina del DIF de Tepatitlán la aportación para las fiestas paches 2018 y la aportación es de protección civil dando el total de 498 mil 900 pesos les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 544 millones 495 mil 498.40 a 544 millones 994 mil 398.40 de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y señor presidente es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio para que se autorice el ajuste presupuesto número 56 conforme a lo siguiente apoyo al DIF para pago de aguinaldos 289 mil pesos realización de fiestas patria 2018 156 mil 900 adquisición de equipo médico 53 mil pesos total 498 mil 900 pesos aquí está donde irían las partidas que acabamos de aprobar en el inciso H le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza el ajuste presupuestal número 56 tal como se describe en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso J si señor presidente el inciso J es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita primero se apruebe la celebración del convenio de concertación para la modalidad de apoyos para la implementación de proyectos productivos nuevos con aportación estatal por una parte el ejecutivo federal a través de la secretaría de desarrollo social así como del gobierno del estado de Jalisco representado por la secretaría de desarrollo e integración social y la secretaría de planeación de administración y finanzas y por la otra parte el grupo social integrado por los ciudadanos María Maguadalupe Barajas Arias Apolinar Díaz González y Alejandro Iván Romero González a través de su representante social la ciudadana Luz Helena González Álvarez y por la otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto bien este fue un programa de fomento a la economía social a través de Cedesol dirigido a personas con ingresos por debajo de la línea del bienestar para su inclusión donde la aportación fue federal y estatal el municipio no aportó absolutamente nada para dar estos apoyos que tramitaron las personas de este municipio le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio de concertación para la movilidad de apoyos para la implementación de proyectos productivos nuevos con aportación estatal de conformidad con lo especificado en el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice realizar el pago relativo a las aportaciones a pensiones del estado de Jalisco en virtud de los convenios realizados por el municipio de Tepatitlán de Morelos y el instituto de pensiones del estado de Jalisco correspondiente a las personas que fueron reinstaladas en sus respectivos lugares de trabajo mismas que se mencionan a continuación Ana Teresa Mariscal Castillas 256 mil 990.59 Jorge Becerra Gómez 177 mil 611.24 Héctor Fabián Hernández Orozco 153 mil 753.20 Apolonio Barba Orozco 12 mil 939.50 René Gustavo Hernández Vargas 30 mil 557.86 Verónica Adriana Becerra Vázquez 103 mil 263.32 José Refugio Serrano Velásquez 81 mil 989.94 con un total de 817 mil 105.65 Es cuanto Bien, eso también se revisó dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio son personas con las que tenían demandado al ayuntamiento se llegó a una negociación son las aportaciones que hace el municipio a pensiones del estado durante el tiempo que no estuvieron laborando que tenemos que aportar para que no se pierda la antigüedad y el convenio de dicho trabajador en lo posterior del oficio viene la demanda de cada uno de ellos y las aportaciones que pide pensiones del estado para estar al corriente con los trabajadores enlistados en este oficio Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por Abstenciones Mayoría El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza realizar el pago relativo a las aportaciones a pensiones del estado de Jalisco en virtud de los convenios realizados por este instituto y el municipio de Tepatilanda de Moneros Jalisco de conformidad con el dictamen anexo Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L Sí señor presidente es un dictamen de la comisión de mercados comercio y abastos donde solicita primero se apruebe el traspaso del local número MC guión cero cero guión cero dieciséis exterior propiedad municipal de dominio público ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Rosendo Llamas Sabiña para quedar en favor del ciudadano Mario Llamas Gutiérrez segundo dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de los impuestos y derechos correspondientes de conformidad con el artículo treinta y ocho de la ley de ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto señor presidente bien esto se vio también dentro de la comisión de mercados con la regidora María de Jesús Gómez Carrillo a la cual se aprobó dentro de mercado para el traspaso como lo marca como se apega a la ley que hay para que se pueda llevar a cabo porque no hay un reglamento específico para este tipo de traspasos le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el traspaso del local número MC guión cero guión cero cero dieciséis extensión propiedad municipal de dominio público ubicado en el exterior del mercado centenario de esta ciudad de Tepatilanda Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso m señor presidente este es un dictamen de la comisión de asciende y patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de quinientos cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos con cuarenta centavos a quinientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos veinte pesos con treinta y un centavos lo anterior conforme a lo siguiente remanente van obras dos mil diecisiete trescientos nueve mil doscientos ochenta y uno punto cuarenta y tres recursos fiscales trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta punto cuarenta y ocho fondo de proyectos de desarrollo regional cinco millones aportación de terceros tres millones ochocientos mil pesos generando un total de nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil novecientos veinti un pesos con noventa y un centavos es cuanto gracias esto también se viene haciendo de patrimonio aquí vienen las aportaciones para el incremento del ejercicio fiscal a nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil novecientos veinti uno punto noventa y un pesos les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de quinientos cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y ocho punto cuarenta a quinientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos veinte punto treinta y uno de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso n señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada pavimentación de la calle veinte de noviembre primera etapa en el municipio de tepatitrán de morelos jalisco hasta por la cantidad de cinco millones de pesos partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación recursos cincuenta cuatrocientos treinta y cinco en virtud de la aportación federal correspondiente al fondo de proyectos de desarrollo regional convenio de es cuándo como ya lo habíamos mencionado este es el recurso federal de lo que se etiquetó en el dos mil diecisiete para ejercer en el dos mil dieciocho es la calle veinte de noviembre como ya no lo explicó el regidor gustavo en que consistirán las tapas las tres cuadras que aquí si entra el cambio de banquetas drenaje tubería y esto es por aportación federal aquí si reconocer pues que fue la aportación de el partido morena el que etiquetó este recurso y el que ya está en en hacienda a nivel estatal esperando ya firmar el convenio después de esta aprobación para que se puede llevar a cabo la ejecución de la obra adelante regidor gracias aquí no más para ser muy claros pues los cinco millones son aportación federal los cinco completamente el municipio ni el estado nuestro cuando el pez de las obras que etiquetas que fueron setenta y cuatro millones para tepatitlán esto es parte de este proyecto el ayuntamiento aquí no haya no hay aportación nada ni el estado todo viene de la federación de los diputados federales sí gracias regidor les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se prueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada pavimentación de la calle veinte de noviembre en el municipio de tepatitlán de morelos jalisco hasta por la cantidad de cinco millones de pesos conforme al dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso o señor presidente este es un dictamen también de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada segunda etapa del centro de salud popotes hasta por la cantidad de tres millones ochocientos mil pesos de la partida seiscientos doce edificación habitacional recurso diez mil seiscientos en virtud de la de a la aportación de terceros es cuanto bien este es el proyecto para la culminación del centro de salud de popotes ya se entregaría al cien por ciento a la secretaria de salud jalisco para que puedan empezar ya a ser utilizada dentro de popotes de los dos es la segunda etapa la primera etapa ya la habíamos aprobado esta será la segunda etapa para la culminación de este centro de salud adelante regidora gracias señor presidente una pregunta en habíamos llegado al acuerdo de que se firmara un convenio con la secretaria de salud para que ellos se hicieran cargo de estos centros de estos centros pero no únicamente de de atenderlos y tan sino también de habilitarlo tengo entendido que se firmó de manera informal con el secretario de salud anterior y quiero saber si ya existe una ratificación por el actual secretario el viernes tenemos la reunión donde ellos ya lo pasaron para poder ver las firmas para poderles entregar si no están las firmas definitivamente porque ellos nos tendrán que regresar también el centro de salud del centro que es dentro de lo que se convenió cuando se firmó para hacer las dos centros de salud y ellos pues están contentos ya decididos a firmar porque también serán dos centros de salud nuevos en la aportación federal que será otro para la cabecera y uno para la delegación de san josé de gracia el viernes primeramente dios estaría ya en la reunión con el secretario de salud en guadalajara entonces nosotros ahorita vamos a apoyar digamos este presupuesto esta cantidad para la segunda etapa aún cuando no exista una ratificación del convenio todavía si están las firmas pero de la actual se tiene que respetar la firma que hizo el secretario que se fue no es como lo que nosotros aprobamos quien llegue pues debe darle cumplimiento y seguimiento a lo que hayamos aprobado aquí él está consciente pues de que lo va a volver a ratificar aparte de que les conviene porque las instalaciones van a estar perfectamente culminadas no pagarían rentas que están pagando actualmente rentas muy caras el centro de salud y no es apto para las personas con discapacidad el viernes y me gustaría mucho si nos pudiera acompañar para que se estuviera presente en el convenio con la secretaría porque mi preocupación señor presidente es que realmente sabemos los problemas que tiene el hospital regional claro entonces decirle maestra que ese fue el acuerdo también de que sería el mismo personal aquí no sería contratar nuevo nuevo personal de hecho en el centro de salud que se encuentra que se encuentra actualmente las instalaciones pues el personal ahí es insuficiente los espacios para el número de médicos que cuentan con base porque hay dos turnos matutino y vespertino entonces aquí no se va a contratar personal es el mismo personal moviéndolo a las nuevas instalaciones que se van a ir culminando y lo entiendo perfectamente claro que sí regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por abstenciones en contra el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de un proyecto para la educación la ejecución de obra denominada segunda etapa centro de salud popotes hasta por la cantidad de tres millones ochocientos de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso p señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal del proyecto doscientos doce pavimentación de calle allende en tecomatlán de un millón de pesos teniendo un incremento de trescientos nueve mil doscientos ochenta y un pesos con cuarenta y tres centavos quedando la cantidad de un millón trescientos nueve mil doscientos ochenta y uno doscientos ochenta y un pesos con cuarenta y tres centavos cantidad que será tomada de los remanentes del crédito van obras dos mil diecisiete es cuanto bien como lo mencionó el regidor noberto la corrección fue porque la obra fue aprobada por un millón de pesos ahorita según millón trescientos no es que la obra haya aumentado esto lo aclaramos y era una duda que tenía la calle está completamente culminada pero faltaban cincuenta metros cuarenta cincuenta metros para poderlo empatar con el centro de tecomatlán y todo quedara en concreto y por eso el constructor aceptó de tener un proyecto de casi medio millón como ya tenía y los trabajadores de podernos apoyar para culminar no sería ampliar la obra sino poder hacer cincuenta metros más para que todo quede en concreto en la misma calle hasta el centro de tecomatlán le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación presupuestal del proyecto doscientos dos de pavimentación de la calle allende en tecomatlán aquí voy a aclararlo de un millón de pesos ya autorizado para ok se autoriza la ampliación presupuestal del proyecto doscientos doce pavimentación de la calle allende de tecomatlán por trescientos nueve mil doscientos ochenta y un peso punto cuarenta y tres quedando la cantidad de un millón trescientos nueve mil punto doscientos ochenta y uno punto cuarenta y tres cantidad que será tomada de los remanentes del crédito van obras dos mil diecisiete le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso q señor presidente dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación presupuestal del proyecto ciento cuarenta y cuatro rehabilitación de la casa de la cultura de tepatitlán de novecientos ochenta y nueve mil pesos teniendo un incremento de trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta punto cuarenta y ocho quedando la cantidad de un millón trescientos doce mil seiscientos cuarenta punto cuarenta y ocho con cargo a la partida seiscientos doce edificación habitacional recurso diez mil cien de los excedentes en recaudación del impuesto predial es cuanto también esto se vio dentro de la comisión de cindipatrimonio es para que el elevador de la casa de la cultura sea completamente eléctrico y esté forrado aquí lo tengo que decir y hubo un error por parte al presupuestarlo y eso se discutió y lo recalcó el regidor norberto el cual yo aquí apoyo en sesión donde por ejemplo la demolición de la escalera no estaba contemplada dentro del proyecto era una escalera hecha completamente de cemento en el cual se duró aproximadamente dos semanas y el forro que llevaría el elevador no estaba contemplado también aquí mencionó lo que mencionamos en la comisión de cindipatrimonio y es para que el elevador esté forrado y cien por ciento eléctrico porque iba a ser de esas puertas que jalas y cierras y ya te suben entonces ahora todo sería eléctrico con la modificación de este proyecto adelante regidor viendo que es un error bastante considerable es un 30 por ciento del presupuesto de la obra yo creo que bueno ya vamos para afuera pero si sería considerable las personas que hacen los proyectos y todo eso detallar mucho todo 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 lo que se va a hacer en las obras o para la administración que viene que quede como como antecedente que que hagan los proyectos como deben de ser los yo creo que hay un cierto un cierto error que pueda haber en los presupuestos de un 5 un 10 por ciento pero si considerables 30 por ciento de la aquí lo más caro regidor fue la la que todo fuera eléctrico si venía o sea no venía eléctrico venía como manual como para poder subir manual entonces al ver la obra tan importante que es para la casa de la cultura y ahí sí fue porque aumentó pues porque cuando lo revisamos que vino el maestro sandoval y que estuvieron todos los que están en la casa de la cultura no es que el proyecto así era tal cual porque era para lo que daba o sea que fuera manual el abrir la puerta al que te subiera hacer que tú mismo la cerraras y poder poder elevar por eso es el incremento no tanto pues en el en el error sintiendo pero yo creo que bueno mi idea es que desde un principio hacer buenos proyectos aunque sean caros pero no que sean caros sino que deben de tener lo que en realidad necesites no 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 hacerlo de luz si yo creo que si era necesario de que fuera la puerta eléctrica pues desde un principio lo hubieran proyectado para estar más esto se presta que dirá con que por qué hacen estos presupuestos y luego los aumentan no se prezan a veces a malas interpretaciones no le digo en este sentido pues pero algunas personas pensarían que como aumenta su 30% de error a un presupuesto entonces eso más que nada no es que cuando nos llegó el recurso era por un millón de pesos de hecho la maestra alejandra y yo lo revisamos era insuficiente para todo lo que queríamos hacer con un millón de pesos para la casa de la cultura entonces cuando se hace el proyecto pues será esto manual ya cuando vimos que el mismo empresario del elevador nos hacía el favor de hacerlo eléctrico por una módica cantidad pues yo creo que vale la pena para un edificio sí claro te explico pues el millón que no más llega un millón para cultura claro y más con este tipo de porcentaje muchas gracias regidoras adelante regidora gracias señor presidente nada más abonarle a este asunto es que el proyecto se presentó en el 2016 se aceptó en el 2017 y se ejerce en el 2018 entonces de 2016 a la fecha hay un incremento en los precios de los materiales le agradezco mucho su aportación muchas gracias regidora le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación presupuestal de proyecto ciento cuarenta y cuatro rehabilitación de la casa de la cultura de tepatitlán de novecientos ochenta y nueve mil pesos teniendo un incremento de trescientos veintitrés mil seiscientos cuarenta pesos de conforme al dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al insisto ere señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de registro federal y estatal de contribuyentes así como intercambio de información fiscal de padrones por una parte el gobierno del estado de jalisco por conducto de la secretaría de planeación administración y finanzas y por otra parte el municipio de tepatitlán de moreros jalisco segundo se faculta los representantes del municipio de los sector hugo bravo hernández salvador peña gutiérrez lucía lorena lópez villalobos y fernando ibarra reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la sierra y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuánto bien también se vio dentro de la comisión de hacienda y patrimonio para poder celebrar el convenio tal y como lo mencionó la secretaria general le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de registro federal y estatal de contribuyentes así como lo como de intercambio de información fiscal de padrones por una parte del gobierno del estado de jalisco por conducto de la secretaría de planeación administración y finanzas y por otra parte el municipio de tepetlán de morelos jalisco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto seis señor presidente es una solicitud de parte del ciudadano presidente municipal lector hugo bravo hernández para que se autorice habilitar como recinto oficial la explanada de la plaza morelos en el centro de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día jueves 6 de septiembre de 2018 a las 19 horas como lo disponen los artículos 29 fracción tercera y 47 fracción octava ambos de la ley del gobierno la administración pública municipal del estado de jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto adelante yo sé que es tu facultad y lo que nosotros programar la fecha de tu último informe lo que estamos aprobando es el cambio de sede únicamente si entonces en el cambio de sede creo que si puedo dar una opinión has considerado el riesgo de lluvia en ese día y en ese horario si que padre sería la mejor administración mojándonos con la bendición de nuestro señor jesucristo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto no poder 55 va a pagar la carpa de el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial la explanada de la plaza morelos en el centro de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día jueves 6 de septiembre del año 2018 a las 19 horas no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 12 horas con 29 minutos del día 15 de agosto del año 2018 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la siguiente sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 5 de septiembre del año 2018 a las 10 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias compañeros